Hola a todos, ¿cómo están? Soy Neto, y bienvenidos a Genshin Impact. Ok, lo que tenemos hoy es el final del evento. Al fin ya revelaron y ya desbloquearon la última parte de todo el evento. Las últimas tres partes, porque son varias partes realmente, pero ya está todo desbloqueado, así que es nada más cuestión de hacerlo. Ahorita, la parte de dirígete al restaurante Wanmin es creo que la cúlmine de la historia principal. También estábamos junto con la historia del Adeptus. Bueno, no es una historia, es nada más hacer platillos con ella, pero nos da platillos, y eso es bueno. Así que creo que voy a iniciar primero con eso. Vamos a iniciar con los platillos del Adeptus para que nos dé el tercer y último platillo. Y con eso terminar, al menos esa parte, ¿no? Creo que las anécdotas de la luna. Creo que es esta, sí, es esta. Cocina mecánica, yes. Va a estar bien castroso. Porque ahora creo que va a haber más slimes jodiendo con las ollas. Solamente tenemos que matarlos, eso sí lo entiendo. Oh, rayos, no, espera, va a haber frío constante. ¿Por qué al Adeptus se le ocurre cocinar en el peor lugar que puede existir para cocinar? ¿Cómo se te ocurre cocinar en una montaña helada? O sea, ¿en qué cabeza emplumada cabe? Oh, Dios mío. Oh, Dios, este lugar me trae malos recuerdos de cuando era pequeñín. Era pequeñín, era un pequeño novato. Me hacían cosas muy malas aquí. Sí, vamos a llevar a Diluc y vamos a llevar a Diona. Aunque no, no creo que vayamos a necesitar a Diona. Creo que más vamos a necesitar a Diluc. Y tal vez a Bennett también. No sé, tal vez sería buena idea traer a Bennett. Ya me está dando frío. Ah, se me congela el trasero. Oh, no. Carne, Dios. Tráeme más carne. Tengo hambre. ¿Dónde está la carne? ¿Se escondieron? Carne, carne. No, carne se escapó. No, maldita sea. Es todo tu culpa, Adeptus. Preservadora de nubes. A ver, ¿realmente vamos a hacerlo aquí? ¿No se le ocurrió un peor lugar? ¿No se te pudo haber ocurrido un peor lugar? What the fuck? Oh, Dios mío. En un lugar helado. Bueno, al menos hay fueguito aquí, pero no creo que va a ayudar mucho. Dios mío. ¿Qué piensas preparar esta vez? Estofado. Estofado. Es de las cosas que más tiene que calentarse. Y lo va a hacer en una montaña helada. Está loca completamente. Carne estofada. El estofado lleva carne, ¿no? De forma implícita, creo que el estofado, la palabra estofado, dice que debe llevar carne, ¿no? No sé. ¿Existe estofado de solo verduras? Según yo, un estofado debe llevar mínimo carne para hacer un estofado. Si no, sería un caldo de verduras. Bueno, según yo. No sé. No soy chef. La ventisca sopla fuerte, haciendo difícil el paso. ¿Eso es bueno para tu platillo? Eso no es bueno, eso es malo. Oh, Dios mío. También quiero la receta. Me la debes. Ok. Quizás hace mucho frío. Oh, sí, qué sorpresa, ¿no? Cocinadora mecánica suprema. ¡Aquímate! Ok. Eso debería ser bien. Ve y busca los ingredientes, esclavo. Ok. Ahí voy. Ahí voy. Claro que sí, amita. Ahí voy. A ver. ¿Dónde rayos están? Está oliendo hacia allá, ¿no? Sí, hacia allá. Algo huele rico hacia acá. Oh, sí. ¡Kilichangos! Ustedes huelen rico. Van a morir. Su crimen es haber olido rico. Ese es su crimen. Haber olido rico. A ver, ¿dónde rayos está...? ¿Qué? Y el camino de olor. Oh, shit. Espera. Están rascando algo. Están rascando algo. Y eso es mío. ¡Es mío! ¡Es mío! Lo que hayan descubierto en el piso es mío. ¡Es mío! ¡Eso es un compre! ¡Y ahora es mío! A ver, ahora... ¿A dónde vamos, eh? ¡Oh, shit! ¡Ojo, el papi! ¡Toma un pescado! ¡Toma un pescado! ¡Toma más pescado! ¡Toma extra pescado! ¡Muere! ¡No, no me escupas con toda esta cosa! ¡Muere! ¡Listo! ¡Muerto! A ver, necesito calentarme. ¡Ah! Ese maldito slime... ¡Ah! Me enfrí demasiado. ¡Uf! A ver. Fuego, 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 fuego. ¡Ay, qué rico! A ver, ¿dónde rayos está el ingrediente? Ya perdí el rastro. Apenas bajé aquí y ya valió madre. Sigue el rastro del lore. ¡Ya lo perdí! Hace mucho tiempo que lo perdí. ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está? ¿Será que hay que continuar por ese camino? Porque ya no veo nada del rastro. No. Es inexistente. El rastro me indicaba que me tirara del acantilado. Básicamente. Me tiré del acantilado. Y... Después de eso... Ya nada. What the fuck? A ver, creo que tengo que reiniciar. Vamos a reiniciar el camino. Estaba como por aquí que dejé de verlo. A ver. Cocina mecánica. ¡Actívate! ¡Ah! Ahí está el rastro. Ya lo vi, ya lo vi. ¡Oh, shit! Ahí está. Sí, esta vez no vamos a perderlo. Aguanta. Sí, es así ya, ¿no? ¿No es así ya? ¿Qué está haciendo ese gilichur? Ok, me dice que... ¡Oh! De la vuelta. Espera. Hay varios rastros. Hay uno que va hacia allá. Otro que... ¿Qué está haciendo ese rastro? Ah... ¿Va hacia arriba? Creo que sí va hacia arriba, ¿no? Ah... Sí. Creo que va hacia arriba. Supongo. Bueno, sí, sí, sí. Se ve que va como que hacia arriba. Hace como que una curva extraña. Ok, me dice sube, básicamente. Ajá. Ya subí. ¿Y luego? Luego vamos para acá. Vamos para acá. Ok. Ok, ok. Luego. Me dice ve hacia allá. Ok. Voy a ir hacia allá. Y luego de aquí me dice... Nada. Aquí se pierde el camino. ¿What the fuck? Esa cosa está descompuesta. No sirve. No me muestra nada. ¿Será hacia arriba? ¿Será hacia arriba? ¿Dónde está el ingrediente? En serio, no lo encuentro, ¿eh? Es que me sigue diciendo que... En esa dirección... ¿O no será que está mal? Y me está diciendo que al lado contrario. A ver, vamos a seguirlo al revés. Tal vez es al revés. Esta cosa está descompuesta. No sé, de alguna forma. Oh, rayos. No había visto que tenías un cofre enfrente, compadre. Muchas gracias. Se agradece. Se agradece mucho que me lo estés protegiendo a mí. Qué amable. Oh, no, 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 no. Uh, se fue la cosa. Se fue, se cayó. Qué triste. F. F en los comentarios por esa cosa que se cayó. No, espera, es azul. Sí, voy a ir por ella. Definitivamente voy a ir por ella. Es verde. No, espera, es verde. Ah, era verde. No lo valía. ¿Qué? Oh, no. Maga, aléjate de mí. No quiero más frío, por favor. Muchas gracias, pero no quiero más frío. A ver, eh... Ah, no. Creo que sí me está diciendo que vaya para acá. Creo. No sé. Ok, pequeños gilichangos. Creo que sí me sigue diciendo que vaya para acá. No sé. Vamos a ver. Veo mucho rastro. Creo que sí está hacia acá. Me fue por el lado incorrecto. A ver... Uh, hay muchas señales por aquí. Damn. Oh, shit. Hay que pasar por acá. Oh, quiere el cerdo. Ok. Quiere el maldito cerdo. Espera. Ah, ¿cómo paso por aquí? El olor llega hasta aquí. ¿Por qué el olor es tan disperso? No sé. A ver. ¿Qué es esto? Uh. Ok. Eso es lo que había que hacer, ¿no? Pisar esas cosas. Lo piso y luego qué. Oh, hay que pisarse también. Ok. Sí. Y está congelado. Yes. Sí, buscamos esa cosa. Entonces tenemos que... Oh, rayos. Espera. Son dos puntos los que hay que... No. Es este. Ok. Entonces necesitamos... A alguien geo. Espero que todavía lo tenga geo. Sí. Ok. Tú pon tu cosa rara aquí. Listo. ¿Se iluminó? No se iluminó. ¿Es neta? Espera. Se supone que esta cosa debe iluminarlo, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo se activa? Pues con estas cosas, ¿no? A ver. ¿Ah, sí? Tendrá que ser el de Amber, entonces. Oh, espera. Hay otro. No. ¿Se activa con tres jugadores o qué rayos? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué se no se activa? No se está activando, ¿verdad? No. No se está activando. What the fuck? Ah, a ver. Si lo pongo a un ladito, aquí como... No, tiene que ser justo en el centro, ¿no? Según yo, sí es justo en el centro. Ok. Este sí se activó. Oh, ese también se había activado. Shit. Es justo en el centro. A ver. Creo que tengo dos. Ah, fuck. Ese no se activó. A ver. Lo ponemos justo aquí. Y el que falta es este, ¿no? No, no. Este sí está activado. Tengo dos. Falta este. No. Está activado. Espera. Tengo tres. ¿Cuál es el que está fallando? ¿Es el del centro? No. También se ve activado. What the fuck? Está activado ese. A ver. Ah. Ah. Ok. Son cuatro. No puede ser. Maldita sea. Son cuatro. Qué demonios. A ver. Necesitamos a Diluc. Y necesitamos a la aventura. Hay todavía una larga camino. Ok, Diluc derrita esta cosa. Es otra plataforma, claro que se dice. Sí, es otra. No hay una forma fácil de hacer esto. Como, no sé, trampa. No, creo que tiene que ser con el aventurero. Ok, vamos a darle justo en medio. Creo que sí funciona justo en medio. Si lo hago así. Luego, esperamos. Sí, se activó. Luego, vamos acá. Dejamos este. Luego. Y rápido. Esperamos a este. Yes. Y luego vamos acá. Por favor. Ah, hubo uno que no se activó. ¿Cuál no se activó? Todos se ven activados. What the fuck? ¿Ese está activado? Este está activado. Definitivamente está activado. Sí, está activado. Creo que tiene que ser en un orden específico. Ah, creo que es en un orden específico del olor, ¿no? Ok, sí. Creo que tiene que ver con el olor. Ok, el olor dice primero este. Luego, ¿qué? ¿Hay algo más acá? Espera, el olor me lleva para acá. Ah, debe haber un orden, sí. Ok. El olor dice. Primero ve aquí. Ok. Este es el lugar más oloroso. Luego, después de esto... Ve y da la vuelta para acá. Y después de eso, ve y llega acá. Y finalmente... ¿Hace esto? ¿No? O tal vez es al revés. En el orden en el que llegué. O sea, primero este, luego ese, luego ese, luego dar la vuelta. Tal vez. Vamos a ver. No, creo que sí hay que mantenerlos prendidos. Sí, hay que mantenerlos prendidos, definitivamente. Ok. Y bueno, vamos a nada más romper esto, el proceso. Ah, no. Eso sí funcionó. What? No era necesario hacerlo el mismo tiempo. Ok. Purkus. ¡Cochinus! ¡Dios! Es mío. ¡Ey! ¿Quién? ¡Oh! ¿Ustedes lo querían? Es mío ahora. Es mío ahora, bitches. No es suyo. ¡Oh! ¿Artefactos? ¡Dios! Oh, no. Oh, no, me atoré. Oh, no, me atoré. Me atoré. ¡Uy! No, 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 no. ¡No! ¡Me atoré! Por favor. ¡Ay, rayos! ¡Qué horrible! Ok. ¡Qué miedo! A ver. Ok, vamos a ver artefactos por aquí. Y vamos a prender esto. Con el atún. ¡Yes! El atún incendiario. Oh, espera. ¿Qué rayos? Bueno, ya tengo el reto. Quiero ver qué es esto. Oh. A ver qué van a instar a... Bueno, nada. Sí está bien. ¿Qué hay que hacer? ¿Ocho partículas? ¿Cuál es? ¿Dónde? Ah, ya lo vi. A ver, vamos pa' acá. Ok. Vamos pa' acá. Luego pa' acá. Ok. Luego volamos aquí. Luego vamos hacia acá. Me estoy congelando. Oh, rayos. Luego acá. Y la última. ¡Yes! Ok, nice. Ese reto no lo había visto para nada. Ahí en el lado de la montaña. ¡Qué demonios! Ok. Ahora vamos con la... Vamos con la pájara. Para decirle que tenemos el ingrediente. Va a ser un ingrediente de jabalí congelado. Ok. Ah, sí. Vamos a cambiar porque tal vez necesita la Shogun Raiden. Lo más seguro es que la voy a necesitar porque ya, como es Electro, no mete nada de daño. Ni arruina la sopa. No nos va a meter daño ni hielo ni fuego. Que es lo principal que yo tengo. Electro no creo que vaya a cambiar el sabor ni la temperatura del platillo. Así que espera. Perfecto. Vamos a ver. Dame la misión preservadora de nubes. Vamos a tener que pelear contra el frío y contra los slimes. Sí, los conseguí. Carne congelada. Para ser nuestro foado en medio de una montaña congelada. Dios mío. Ok. Tiene de todo. Oh. Sí, sería genial que recolectara automáticamente ingredientes. Y que controla el fuego también. Ok. Voy a vigilar el fuego. No os preocupéis. Tengo que hacerlo, ¿no? Estoy listo. Dale. Sé que va a aparecer un maldito slime. En cualquier segundo va a aparecer. Ok. Vamos a enfocarnos primero en este. A ver, en cualquier segundo va a aparecer un slime. Estoy seguro. Así que vamos manejando de una vez las temperaturas. Sí, ahí está. ¡No! ¿Son ustedes? ¿Gilichangos? ¿En serio? What the hell? Oh, fuck, fuck, fuck. Uh, temperatura. ¿En serio tenía que ser gilichangos? What the fuck. Lo peor que me pudo haber pasado. Oh, rayos. Esta temperatura va bajando muy rápido. No, 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 no. No, no. No le bajes la temperatura. Sí le puedes aumentar la temperatura, pero no le bajes la temperatura, por favor. Uh, shit. Se está congelando este. Ah, se congela. No. Oh, ahí está. Caliéntate, 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 caliéntate. Eso es. Bien, bien, bien. Caliéntate, caliéntate. Tú también caliéntate. Eso. Vamos bien, vamos bien. El de la derecha no va tan bien. Oh, rayos. Si aparece uno de hielo, hay que matarlo inmediatamente. Los de hielo son los peores. Espera. Esta cosa... ¿Puedo también calentarlo, no? Oh, rayos. No, no, no. Aléjate. No, rayos, rayos. Ah, no. Ah, bájale. Ah. Uh, lo logré. Uf, lo logré por nada. Ese maldito desgraciado me distrajo. Y es que me apagaron estas cosas. Se apagaron y eso afectó también la temperatura. Pero al final sí se logró, por último segundo. ¿Hiciste la carne? Yo creo que sí. No sé si salió muy bien, pero... La hice. Mínimo. Ok, sí le gustó. Una se quemó. Dos se congelaron. Pero bueno, le gustó. Un sabor exícito. No esperaba menos. De ti. De tu cocinadora mecánica suprema. Exactamente. Sí, súper fiable. Es súper, súper fiable tu cocinadora. Máquina eléctrica. Horno, microondas. Una vez resueltas los dos problemas principales. El mecanismo estará listo para la cocción todo en uno. Oh, shit. Mmm, ok. Ok. Carne común para una ocasión común. Ok. Fair enough. Me parece bien. Bueno. Al menos logramos al primer intento la última misión del evento. Que es cocinar de forma completamente automática y supremamente. Cuatro antorchas. Ok. Cuatro antorchas y un pescado. Yes. Ok. Esa fue la misión al menos. Y ya se ha terminado. Entonces. Anécdotas de la luna. Ya terminamos con estas tres misiones bonitas. Falta el festival. Que esto es como que lo último, ¿no? Y rastros exquisitos. Oh, es cierto. Los rastros exquisitos. Vamos a ofrecerle una vez los manjares, ¿no? No tengo estos platillos. Ya había ofrecido estos básicos. Pero me hace falta guisado de temporada delicioso. Pescado de parrilla. Y plato de carnes frías delicioso. Para hacerlo más rápido, ¿no? Y además, pues te dan libros. Está bien. Si te dan libros, está bien. Todo está bien. Vamos a cocinar aquí. A quien dijo salud, gracias. ¿Qué es? Uy, está haciendo un poco de frío. A ver. Daño físico. Oh, eso está chido, ¿eh? Eso está sabroso. A ver. Era un pez tigre, ¿no? Sí. Trabaja un pez tigre. Ah, Barbarita es la más bonita. También había una cosa que era como fría. Algo de... A ver. Me acuerdo más o menos de la imagen. Guisado de temporada. Ah, este también. Hay que hacer este. Uh. Nunca lo había hecho. Bárbara puede darnos platillos especiales. Y va a salir con su... Creo que va a salir su platillo especial, ¿eh? ¿Saliría con su... Con su pequeño pañuelito? Con su corbatito. O con su... Cosita esta. Con su sombrerito. Sería bien bonito con su sombrerito. Vamos a ver nada más que sale. Quiero ver que sale de su plato especial. Ya me dio curiosidad. ¿Cuál es el plato especial de Barbar? ¿No se supone que a Barbar también le gustaban las cosas picosas? Esto no se ve nada picoso. Eso sí, yo ocupo un montón de crema. Un montón de crema. Dos de crema. Bueno, se ve rico, ¿eh? Se ve que es un platillo así como que... Un guisado... Cremoso y saludable. ¿Por qué no me sale el especial? What the fuck. Por favor, dame el especial. Solo quiero el especial de Bárbara. Por favor. Barbarita, la más bonita. Oh, este es... Oh, tiene estrellita. Ok. Desvenir el consumo de aguante... Al esprintar. Ah. Está bien. Es un montón de tiempo, ¿eh? 1.500 segundos. What the fuck. Oh, oye, espera, tengo que hacer matemáticas. ¿Qué rayos es eso? 1.500 segundos. Son... A ver... Son 25 minutos. Oh, shit. Casi media hora, ¿eh? What? Damn. Hoy está bastante bien, ¿eh? Está suculentón. A ver... Y el azul era algo de frío. No. Una cosa fría. Carne de estafado frío. No. Era... De puro frío. Era algo... Frío. Estrellitas de loto. Salteado. No. Tenía frío en su... Nombre. Pero no me acuerdo cómo se veía. Ah... Plato de carnes frías. Este es. Sí, plato de carnes frías. Oh, se ve delicioso. Uh, rayos. Tiene tocino, tiene salchicha, tiene... Oh, se ve delicioso, güey. Ay. Como el salami. Me encanta el salami. El salami, el jamón. Esas carnes frías me gustan mucho. El tocino. Uh. El tocino es genial. A ver, vamos a hacer uno... De carnes frías. Uh. Platos especiales de Fischl. Ok. Va a tener su... Su... Su parche en el ojo ahí flotando. Bueno, no flotando. Entre la carne o algo así. O qué tendría de ella. No sé. Oh, nos salió el primero. El primero que nos salió es en la especialidad de Fischl. What the fuck? Tiene una cosa morada encima. Aumenta el daño físico en 55%. Fuck. Damn. Está fuerte su plato especial, ¿eh? Es un 55%. Y este es un 40% nada más. O sea, te aumenta 15%. Eso está genial. Bueno, ya lo tenemos. Entonces vamos a dárselo de comer a quien sea que se lo tendrá de comer. Ya habíamos alimentado aquí todos, ¿verdad? Sí. Este ya. Este ya. Y solo falta la última ofrenda. ¿Qué es esto? Espera, ¿qué? Pescado a la parrilla. Ah, no es el pez tigre a la parrilla. Es un pescado a la parrilla. Fuck. Se ven casi iguales. Maldita sea. Ok. Es un pescado a la parrilla de Monstad. Va. Rayos. Me equivoqué. A ver. Ah, yo estaba siendo el pez tigre. Es cierto. Es pescado a la parrilla. Aquí está. Oh, pescado y pimienta negra. Qué rico. A mí me encanta el pescado y pimienta negra. Perfecto. Barbarita la más bonita. Ok, nice. Ahora sí lo tenemos. Vamos a dárselo de comer a quien sea que quede dárselo de comer. Algún espíritu. Algún, no sé. Algo. Y nos llevamos libros. Dos libros. Dos libros gratis por nada más dar un par de platillos. Creo que sí lo valen, ¿no? Ok. Vamos aquí. Creo que es más cerca por acá. Más cerca. Para este sí vamos a necesitar a Diluc. Sí, definitivamente vamos a necesitar a Diluc. Oh, shit. Espera, 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 espera. Uy, todavía no. Volar más rápido. Así vamos a llegar antes. Yes. Creo que sí llegamos directo, ¿eh? Es como por acá, ¿no? Un poquito hacia arriba. Ahí está, ya lo vi. ¿Es en ese círculo que apenas alcanzo a ver? Creo que sí. Todavía está dentro del territorio de... Espina Dragón, ¿verdad? Sí, creo que sí. No alcanzo a ver... Oh, shit. Ahí está. Lo encontramos. Gil y changos. Sufran. La maldición del pescado. Oh, shit. Si tuviéramos un poco más de daño. Quiero one-shotearlos. Algún día los vamos a one-shotear. ¿Qué es eso? Oh, shit. Espera, ¿qué? Es uno de hielo con... Bájate de ahí. Eso es trampa. Eso es trampa. Bájate. 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 Muere. Por tramposo. No se vale subirse ahí. Oh, shit. Espera, ¿qué? ¿Hay que defenderlo? Oh, no, hay que defender esa cosa. Pescado, defiéndelo. ¿Sí hay que defender esa cosa? Oh, shit. Creo que sí hay que defender esa cosa. Está bajando la vida. A ver. Ulti. Oh. Te lo rompí, papá. Te lo rompí, papá. Oh, ¿tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Eh? ¿Tienes miedo? ¿Qué hay aquí? Nada. ¿Y qué hay aquí? Nada. Pero... Oh, ¿otro camino? Ok. Uh, más flechas. Nice. Justamente necesito muchas flechas. Así que esto me viene perfecto. Me ahorro el tener que estar buscando a los arqueros. Uh... Uh... Ok. Ok. Eso fue... Mora. Bueno, vamos al siguiente. Uy. Uh, yes. Tal vez se me congela el trasero en el camino, pero es genial estos... Estas rutas. Oh, shit. Uh. Nice. Ok. Oh, rayos. Ojalá existieran esas rutas en todas partes de... Espino Dragón. Será mucho más rápido viajar por todo el lugar. Oh, espera. Hay un cofre ahí. Oh, necesito el cofre. Sorry. Tengo que ir por ese cofre. Lamentablemente. Ah. Voy a tardar un poco más en llegar. Oh, no. Espera. Creo que sí llegué. ¿Ese es el lugar, no? Sí, es este. Oh, rayos. No. Aléjense. Aléjense, pequeños desgraciados. Sufran por el pescado. Uy, que se murieron todos. Todavía no se muere. Ah, todavía no se muere. Muere. No, 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 no. ¿Por qué se acercan? ¿Por qué se siguen acercando? Aléjense. No. Aléjense. 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 Aléjense de este lugar. Maldita sea. Ah, no me eches tu... Tu cosa esa. A por. O lo que sea. Tus babas. Es bastante resistente, eh. El pescado no lo mata. Ya, ya se murió por el pescado. Oh, shit. No, la flor. La flor es muy molesta. ¿Qué? Espera, ¿qué? Yo la vi que se fue para allá. No hay otra, ¿verdad? Sí hay otra. Maldita sea. Oh, no. Se está recuperando. Ah, no, 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 no. Oh, sí lo hizo. Se recuperó. Ah. No, no, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Oh rayos, esta sí que no queda. Vamos a darle un golpe. Dos golpes. ¿Cómo te atreves a pegarle a mi ayakita? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo osas? Bill planta. Ok, vamos a abrir la recompensa. ¿Qué es esto? Oh. ¿Qué era esas cosas? Son... Ah, son solamente un poco de minerales. Los quiero. Oh, es Argento Estelar. Esta es buena. No es muy común, así que sí me lo llevo. Mío. ¿Ya limpié toda esta zona? Sí, ya. Vamos a la siguiente reta. ¡Wiii! ¡Wiii, motherfucker! Oh, shit, 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 shit. ¿Qué es eso? Espera. Espera, espera. Oh, rayos. Encontramos algo. Oh, ese es el reto de buscar las cosas escondidas aquí también, ¿verdad? Shit, sí. Va a haber uno aquí también. Oh, rayos. Ahora son ustedes. ¿En serio? Ustedes no se cansan de andar... ...podiendo, ¿verdad? Eso se... Se les... Se les torció el cuello a esos pobres vatos. Oh, rayos. No, 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 no. A ver, ustedes... ...ulti... ...por groseros. Aléjense. Ustedes... ...se van a morir. Por molestos también. Uy, ¿cómo aguantan los tipos? No, 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 no. Aléjate, aléjate. Aléjense, 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 aléjense. Pueden pelear contra mí, pero no contra esa cosa. Oh, no, 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 no. Tú también aléjate. Eres peligrosa. No me caes bien. Aléjate. No, espera, ¿qué? Oh, le están pegando. Oh, no. Muera, malditos. Júntense todos en un solo lugar para que los maten. ¿Tú qué? Muérete ya. Pescado. Mátala. Mátala, pescado. Poder de sushi. Oh, rayos, ¿qué fue eso? Enloqueció, ¿qué? Yo también puedo enloquecer. Mira mi ulti. ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Te gustó esa ulti? Bitch. Creo que sí le encantó, ¿eh? Porque explotó. Explotó de la emoción, ¿eh? Sí le gustó a mi ulti. Oh, rayos. Miren cuánto dejaron. Demonios. Aunque me hubiera gustado más que fuera en... En una suma. Porque necesito cazar muchos... Samuráis. Si estos fueran las cosas que... Pero, samuráis, sería mucho más feliz. Ok, el próximo está por aquí. Va. Espera, esta vez sí vamos a utilizar esta cosa. Norland 0977. Acabo de crear un monstruo. ¿Un monstruo? ¿Qué clase de monstruo has creado? Oh, Dios mío. ¿Qué has hecho, Norland? ¿Qué has hecho? No. Oh, rayos. Hay que bajar aquí. Sí. Y... ¿Qué demonios? Oh, ok. Son Fatui. Oye, bien. Le pusiste mucha resistencia. Mucha... Me caga la energía. Oh, rayos. Ellos pueden ser fuertes. Bueno, el frío es muy bueno contra su armadura, así que... Oh, sí. Estás perdido, compadre. Vamos a guardar todas las ultis porque sé que va a venir algo peligroso. Sí, lo sabía. Este combo es horrible. Oh, no. Los odio. Muera, malditos. No debo dejar que el hielo recargue. Para nada. Ok, listo. Y los pudimos matar. Relativamente fácil. No fue tan difícil. ¿200 de recarga? ¿Qué demonios? ¿Por qué le pusiste tanto? Oh, Dios mío. ¿Y cuánto baja, eh? Si baja mucho y lo atiende permanentemente, entonces... Pues es de los mejores combos, ¿no? Supongo. Cocinar. Ah, no. Vamos a prender esta cosa primero. Espera. ¿Esto también se puede prender? No. Aquí no había un cofre o algo que me había faltado. Creo que no. Nope. Vamos de la forma más rápida y eficiente. Volando extra rápido. Oh, rayos. Si miras mi perfil de la secund senaria, verás al monstruo que cree. Oh, rayos. Este vuelo está muy interesante. Hay que volar por toda la cueva. Vean. Oh, no. Uy, creo que no alcancé. No, no alcancé. Shit. Ah, caigo. Estoy cayendo. Fuck. ¿Cuál era tu secundaria, eh? Oh, hirichango. Vamos a subir un poquito. Creo que por acá. Si me aliento por aquí, creo que sí alcanzo. Ah, sí, si acaso. Vamos. Ah, no, no alcanzo. Ah, maldita sea. Me congelo. Es re fácil de reconocer cuál es. No, no sé. Vamos a caer desde aquí. Sí, desde aquí es suficiente. Oh, no, me estoy congelando. Me congelo, no. A ver. Creo que sí alcanzo ya a subir. No, me está bajando. Ahí está. Norland 0977. Revisa en conmigo y verás. Ok, vamos por acá. Oh, shit. Esta está súper lejos. Qué demonios. Ok, ya. Llegué a la parte caliente. Ah, me voy a congelar. Uf, estuvo cerca. No. Mueran, 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 mueran. Fuera, fuera, fuera. Cáiganse. Cáiganse. Oh, se cayeron. Espera. Ah, no, no se murieron. Solo se cayeron. No fue una caída mortal. Oh, de hecho se lo puso a mi alcance. Bien. Ah, deja de pegarme con eso. Mal educado. ¿Qué? ¿No puedo cambiar de personaje? Ahí está. Ya, listo. Bien muerto, papá. Oh, shit. No, 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 no. Corren directamente esta cosa. Tú no le ataques. No, déjale en paz. Déjalo en paz. Maldito. ¿Cómo te atreves? Sufre por el pescado. Sufre la consecuencia del pescado. No debiste meterte con el tótem. Grandolón. Ah. Hay más. Oh, rayos. Oh, rayos, son dos. Ok, vamos a tirar ulti aquí. Ok, vamos a matar a estos dos molestos. No he ido atacando a mis espaldas al cofre, ¿verdad? No, no. Uh, se va a caer, se va a caer, se va a caer. Se vas a caer. Se vas a caer. Y se cayó. No, se cayó. Llevó sus cosas. No, 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 no. Oh, adiós, ya se cayó una cosa. Tal vez era importante, no sé. Ni siquiera pude ver el color de qué rayos era. Bueno. Adiós. F en los comentarios. Ok, vamos a ver. Ok. Ok. Creo que nos falta solamente uno más. Hace mucho frío. Ok, vamos a volar lo más rápido posible. Y no perdernos los puntos esta vez. Creo que se está también un poco lejos. Solo hay que dejarse llevar. Oh, shit. Oh, wow. Qué demonios. Nuestro hoyo ya está muy orgulloso de todos nosotros. Está súper orgulloso. Oh, mira nada más lo que me encontré. De pura casualidad. Ok. Más para el aceite del pescado. Ok. Ah, aquí hay dos. Espera, ¿ya le están pegando? No, malditos, ya le están pegando. ¿Cómo se atreven? No. Aléjense. Aléjense. ¿Qué demonios son sus trampas? Aléjense. No. Tú, déjala, Paz. Ni lo voltees a ver. Ni lo mires. No, espera, son dos. Aguanta, son dos. What the fuck. A ver, vamos a... Vamos a calmarnos. Vamos a darle a todos los demás. Vamos a juntarlos en un solo lugar para que no sepan molestos. Ok. Oh, oh, oh. Oh, no puede ser. El mítico. El cochino. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, no. Esos malditos están atacándolo mientras me volteo. Ah, desgraciados. ¿Cómo se atreven? Ven aquí, cochino. Hola, Chris. ¿Cómo andamos? Oh, shit. Aquí estamos peleando contra el cochino. Oh, shit. Ah, qué maldito. Tranquilízate. Muere. Oh, sí. Nos dio un montón de carne. Damn. No pensé que fuera a volver a pelear contra el cochino. 7w7. Por fin tuve un reloj de edku por ciento. Es de 4 asterisco y malísimo, pero es de edku por ciento. Uh, un reloj de ataque. Nice. De 4 estrellas, ¿lo vas a mejorar? Bueno, de hecho, sí podrías mejorarlo y después utilizarlo como... Como fuel, ¿no? Para otro de 5 estrellas. Es muy difícil que te salga con... Ataque porcentual. A mí siempre me salen muy mal. O me salen de ataque porcentual, pero me salen con stats malísimos. Por ejemplo, me salen de ataque porcentual, pero pura defensa, pura vida, por ejemplo. Y no me sirve mucho para los personajes que... En los que lo necesito. Generalmente siempre termina mal para mí. A ver. Ok, ya. Ya se ha terminado. Estuvo interesante este evento. Oh, nos dieron una corona. Nice. Es un muy buen... Muy buen regalo. Buena recompensa. Creo que también hay que explorar esta zona, ¿no? La zona de la cabezona. Uh, rayos. Bueno, si tienes 4 de la bruja... Podrías cambiar uno por el corredor, que sea uno bueno. Necesitamos más con esa caja. Pero Sol, si ya tienes suficientes, ¿eh? Si no tienes suficientes, no, no conviene. La verdad. A ver, esta cosa ya está, ¿no? Sí, ya está. Vamos directamente a la misión, la principal. Que es lo más interesante. Estaba por acá, ¿no? Creo que está casi muerto, pero bueno. Sí aguanta. O tal vez no. No, mejor vamos a curarlo. Pobrecito, un pilu. Hizo mucho por nosotros. Ah, ya tienes la copa de gladiador. Sí. Yo también, con la mayoría de mis personajes, tengo... Un ítem diferente, pero que es demasiado bueno. Y por eso no lo puedo cambiar tampoco. Ese ítem que lo cambié por el combo es demasiado, demasiado bueno. Siempre te va a salir un ítem que es súper bueno, pero no es del mismo combo que tú estás buscando. Pero aún así te sirve, porque pues al menos puedes cambiar uno. Ya después te necesitas los cuatro, ¿no? ¿Dónde rayos estaba la misión? Ah, sí, aquí están, ¿no? Preparados, listos. Uh, el final de la misión. Vamos a ver qué pasa con Xiangling y Keqing. ¿Realmente se van a amar? ¿Hay un amor secreto entre ellas? Pues solamente amistad. Vamos a averiguarlo. Oh, pensé que la misión iba a ser justamente en el lugar donde estaba la piedra. Aunque bueno, sería un poco apresurado. Sí, creo que primero va a empezar allá. Y va a terminar en donde está la piedra. Porque supongo que abrir la piedra va a ser lo último del evento. Creo. No estoy muy seguro. Oficialmente... Déjame checar. Tarda cinco días, dos horas. O sea, básicamente el día de hoy y cuenta cinco días. Lo que queda del día de hoy, que no es mucho. Y luego cinco días extras. Ok. Nos dan algo de tiempo, ¿eh? Lo que más va a tardar tiempo va a ser buscar los cofres, ¿no? Me imagino. Eso sí me va a tardar mucho tiempo a mí también. ¡Uy, hay un cofre aquí! ¿Qué? ¡No! ¡Quería abrir el cofre! Ah... Ese cofre era mío. ¡Hola, Xiangling! ¡Estamos aquí! Xiangling, estamos aquí. ¡Ahí está Gouba! No sé si ya lo vieron. Pero Gouba es un maldito dios. Gouba es un dios. Tengan mucho respeto por Gouba. ¡Trabler! ¡Pai Mon! ¿Has escuchado la noticia? ¡Hace la selección para los cofres maestros! ¡Oh! Va a entrar a la competencia. ¡Nice! ¿De verdad? ¡Woohoo! ¡Eso es genial! Aunque bueno, se esperaba, ¿no? Ella es muy buena cocinera. O sea, que no la meta ni siquiera al concurso sería como que atroz. Eres la mejor. ¡Eres la mejor, Xiangling! ¡Eres la mejor! Di la verdad. Fue Gouba el que te ayudó. ¿Por qué ella no sería tan buena cocinera sin Gouba? Miren. Gouba. Acabamos de comer. Exactamente. Encuentra otras víctimas. ¡Buen idea! Ok, déjame pensar. Hmm. ¡Ah! ¡Vamos a probar a Beidou para probarla primero! ¡Beidou! ¡Sí! ¡Debería de confiar a ella! ¡Sí, Beidou! ¡Vamos a encontrarla! Para que déjese a comer tus cosas asquerosas. Ahora, ahora debería estar en los docks. ¡Lévi boxeo esta comida real rápido! ¡Ahora podemos irnos hacia abajo! Hmm. Hmm. Ok. Vamos por Beidou. ¿A qué ella sufre y no nosotros? ¿Dónde rayos está Gouba? Oh. A ver. A los muelles. Por acá, ¿no? Sí. Necesito un puchero de barbatos, sí. Definitivamente. No, puchero de barbatos no. Oh, ¿no sí? No, sí. Sí, necesito un puchero de barbatos para correr más rápido. ¿A dónde rayos se puso? Hmm. ¿Por qué se revuelve todo? ¿Por qué están las recetas verdes aquí arriba? No, deberían estar... Deberían estar por acá, ¿no? Bueno, ya. Ya puedo correr un poquito más. Es más cómodo con el puchero de barbatos. Oh, la rockera también está ahí. Qué bueno. Para que las dos prueben los platillos de Xiangling. Con Xinjiang. ¡Hola, Beidou! ¡Hola, Xinjiang! ¡Hola, Xinjiang! ¡Shangling! La mujer de la hora. Estabamos hablando de ti. Oh, Beidou estaba diciendo que tú y yo deberíamos irnos a cabo en algún momento. Dice que la toda la crew ha estado pidiendo por nosotros. ¡Ja, ja, ja! Hmm. Ah, se supone que en la historia es la primera vez que la encuentro, ¿verdad? Sí. La rockera de Liyue. Nice. ¡Oh, realmente lo hacemos! Beidou y Xinjiang son dos de mis más viejos clientes. Y me he ayudado en la cocina en el barco de Beidou en el pasado. Recientemente Xinjiang ha estado planeando hacer un show en el barco, también. ¡Oh, un show en el barco! ¡Nice! ¡Eso es el plan! Buena música es para sharing. ¡Vosotros deberías verlo en algún momento! ¡Mmm! 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 Estaba aquí hoy porque lo he hecho en el final de las finales de los maestros de Chefs. Y estaba solo probando algunas nuevas bebidas para traer a la competición. ¿Puedes tener un poco de sabor y darme un poco de feedback? Un poquito de sabor. ¡Sinco! Pero es la bebida en un estómago limpio. ¡Oh, sí lo van a hacer! ¡Oh, de tiempo! ¡Estoy comiendo aquí! ¡Vamos a ver lo que tienes! Slimes. ¡Tiene Slimes vivos! ¿Sí lo probaron? Ok. ¡Oh, hombre! ¡Esto chico de Fuyang se me gustó increíble! ¿Sí les gustó? Ok. ¡Esta comida es demasiado buena para mí para mezclar el alcohol con! Estos tres parecen tener un buen tiempo con los demás. Este es el tipo de amigos que quieres en la vida. ¡Miren nada más a Goba! Está haciendo su desmadre atrás. La única cosa es que tienes tres parques aquí. Pollo con Fuyang, ven y compártelo en Crystal Shrimp. Y todo se me gustan un poco refrescante. Pollo Fuyung. Ya pensé que era Pollo Kung Fu. Uh, ¿está refrescante realmente un sabor? Supongo que refrescante. Debe contar como un sabor, ¿no? Creo. Cuando spendas todo tu tiempo en el mar, no tienes mucha opción cuando se trata de comida. Especialmente en los viajes más largos, donde tienes que arreglar tus raciones así que puedas. La primera cosa que quieres hacer cuando te vuelves a la tierra de la pared, es que se despegue en una comida muy caliente que está aguantando en el olor y tiene un montón de sabor. ¡Oh, aguantando en el olor! Bañado en aceite, como un buen pollo frito. ¡Eso es lo exacto oposito de Ningguang's taste! ¿Por qué Ningguang no sale al mar mucho, así? Oh, seguro lo es. Debe do's taste are pretty similar to mine and Xiangling's. Oh, ¿qué? Ugh, Ningguang. Estoy cansada de escuchar ese nombre. Uh, no se llevan bien, ¿verdad? No, no se quieren para nada. Se odian. Se odian. Se odian. Nunca encontrarás a nosotros comiendo la misma bolsa de comida. Pero, la última vez que estabas conversando con él, Paimon pensé que los dos parecen estar bien. Uy, para nada, Paimon. No entendiste nada de la conversación. Se estaban atacando secretamente. Estaban muy bien. Sí, eso nos da igual. Pero, lo siento, las frutas de caballo limpias nunca van a hacerlo para mí. Blandurro repollo. Oh, sí, Xin Yan es muy extrema. Le gustan los sabores extremos. Demasiado suaves. Pégales con un instrumento musical. Necesita más oomph. Si le pegas a una carne, la estás haciendo con ritmo. Y si le, si le haces oomph a un platillo, supongo que, no, no sé. No sé, no sé cómo rayos te puedes aplicar oomph a un platillo. Beat and oomph. Oomph. Beat and oomph. Beat, sí. Sí. ¿Sabes lo que es un beat? Solo sé la música, pero no estoy cerca de tu nivel cuando se trata de cocinar. Así que, no me preocupes si no hace mucho sentido. No, 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 ustedes son completamente correctas. Beat and oomph. Eso es lo que necesito. Sí. Oomph. Oompa loompa oomph. Necesita carne de un dios. Carne de Gouba. Parece que ella ha encontrado a sus museos. Um, ¿eso significa que la teoria de música está compatible con la cocina? ¿Sabes que Gouba en cualquier momento nos podría matar a todos? Él es un dios súper poderoso. Subestimar a Gouba. Súper poderoso. ¡Hey! Hey, Gouba no se puede obtener la implicación, pero Gouba puede decir cuando eres un monstruo. Ok, creo que sé lo que necesito hacer. ¡Gracias! ¿Se la va a llevar a bordo? ¿Se la va a llevar a bordo? Ok. Les va a tocar música, ¿no? Simplemente, ellos dos tenían un gusto muy fuerte. ¿Estás seguro que eso no será un problema? ¿Deberíamos obtener una segunda opinión de alguien con un gusto más lento? ¡Uh! ¿Gustos suaves como Ningguang, por ejemplo? Eso es un buen punto. Beidou le gusta sus fríos frescos, y Xin Yan realmente puede manejar su dulce. Sí, deberíamos obtener otra opinión. Ahora. No sabemos cuáles son los dulces. ¿Eh? ¿Trabajero? ¿Alguien con gustos suaves? ¿Quién? 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 ¡Quién? ¡Quién! 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 ¡Quién. ¿Entonces, vuelve a Wangshu Inn? ¿Quién? ¿Quién es? ¡Quién es alguien que acabas de perder la última vez que estéramos allí! No necesitamos ir a la posada ¿No? Podemos hacerlo aquí mismo ¿Invocarlo? Oh, Paimon me recuerda Dice que necesitamos hablar su nombre Y ¡puf! ¡Puf! Sus puffs de Paimon Tú no vas a funcionar, Paimon A ti no te quiere, solo me quiere a mí ¿Debería escucharnos Diciendo su nombre, pero? Quizás deberíamos No, ningún lugar tranquilo Solo necesitamos un puff Solo necesitamos un puff ¿Lugar tranquilo? ¿Dónde? Todo está lleno de gente aquí Lillo es una ciudad muy ocupada Aquí en la esquinita, ¿no? Ok Nos va a matar, nos va a matar ¡Gouba! ¿Ah? ¿Tengo que hacer esto también? ¡Puf! No le va a hacer caso a Paimon No la quiere ¡Ciaaaau! ¡Ciaaaau! ¡Su gritito! ¡Ciaaaau! ¡Ja, ja, ja, ja! Es tan miserable Es tan miserable Pequeño, su gritito ¡Ciaaaau! No te va a escuchar con esos pequeños pulmones Paimon, estás bien mensa ¡Oh! ¡No le hace caso! No, no, no se puede pasar No la quiere No Dejame probarlo de nuevo No ¡Ciaaaau! 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 No, suena como un gato siendo molestado en la noche Como cuando un gato está maullando en la noche Le avientan una bota Nada más le pega y se escucha el ¡Miaaaau! Paimon, tú no sirves para llamarlo Eso es raro ¿No quiere hablar con nosotros? Oh, espera Entonces, déjame hacerlo ¿Alguien con poderes especiales Te prometió que solo necesitas llamar su nombre Y que él aparecerá? Tú tienes a un dios como ayudante O sea Tampoco digas Disparates Shang Shang Li Es igual de loco que pensar que tu Amigo monstruo o cosa que te sigue Es un dios antiguo Um Bueno No dos En realidad Solo uno de nosotros Solo uno de nosotros Me lo prometió a mí Exactamente Paimon no sirve No la quieren Paimon Fuera de aquí Oh, bien Bueno Tú debes ser la persona Para probarlo entonces Paimon claramente No quiere sentirse Llegarse Ok, entonces Si hago, estás ahí A la verga Oh, Dios mío Oh, acosador O sea ¿Qué pasaría si de repente Por accidente Estás cagando en el baño Y nada más Dice su nombre Así como de Estaría bien A invitar a Xiao A la fiesta Y de repente Aparece atrás de ti Mientras estás cagando En el baño Así como de Oh, güey No, ¿cómo llegaste aquí? Wow Wow Exactamente Yo reaccionaría así Como Shang Li Wow Oye Wow, viejo Oye, tranquilo Viejo Dios mío No puede ser ¿Verdad? ¿Verdad? No pese que realmente funcionara Pero te hago una promesa Que lo honoraré Mi amorcito Mi amorcito me llama Y tengo que ir A su llamado Blink of an eye Y ¡Poof! Él está ahí Eso es lo que Sabes que es un adeptus ¿Un adeptus? Un Poof adeptus Oh Xiao, ¿no fue? Hola Yo fui a mí Que me pedí al viajero Para llamarte aquí Mi nombre es Xiangling Soy un chef Miren nada más Gooba lo reconoce Sabe quién es Tal vez hasta se llevaban bien En los viejos tiempos No Hice en las finales De este año De los chefs Y estoy probando Algunos alimentos En preparación Estoy tratando de dar feedback De los clientes Con todos los diferentes Gustos diferentes Comenzales Comenzales Y eso incluye a mí ¿Includes a mí? ¿Eso incluye a mi a** también? ¿Estás locada? ¿B***? Ajá El viajero dice Que prefieres comida Mildo Justo el tipo de persona Que estoy buscando Si no te preocupes Me gustaría probar Los alimentos que he hecho Y me digas tus pensamientos Por favor ayuda a Xiangling Valoramos tu opinión Xiao Ayúdala Por favor ¡Hala! ¡Qué pedo con Gooba! ¡Oh! Gooba lo quiere matar Lo reconoció Lo reconoció definitivamente Dijo Ese maldito Dios Me traicionó Cuando yo estaba Destruyendo toda la galaxia Desde que eres tú Lo haré ¡Oh! Creo que es Omo Es Omo Le gustamos A Xiao Creo que es Omo Le gustamos No Omo ¡Yay! ¡Yay! Ya está paímosa Celebra Xiao prueba la comida De Xiangling Creo que si le gustó ¿Cómo es? ¿Estás seguro que puedes comerlo? No te atrapes Seguro que puedes comerlo Como si fuera algo horrible ¿No? ¡Ah! Le gustó Ok Y ahora Gooba quiere deshacerse de él O algo así ¿De verdad? No puedo creerlo Un adeptista dice que le gusta mi cocina Si mi padre estuviera aquí Él estaría llorando lloros de alegría ¿De qué lloraría? Ok Conocí de otro chef Que soy ¿Conocí de otro chef? Ah, yo no Ese chef Cora las cosas con la alma Como tú ¿De vosotros Estas dos Son mestres de tu obra ¿Quién crees que significa? ¿Quién crees que significa? ¿El sonriente Xenxiao? ¿El sonriente Xenxiao? ¿Tiene que ser Yanxiao? Si tuviera que encontrar Un problema con algo Los dos lados Están muy fuertes Para mi sabor Algunos ajustes mineras Tomarían este plato De excelencia A la perfección Ah, ok A él sí le gustó Pero él piensa que Los acompañamientos Son un poco fuertes Y Beidou Y la otra Piensan que es demasiado suave Entonces está en el punto Perfecto, ¿no? Está en un punto En el que a todos les gusta Pero solamente Les gustaría cambiar un poquito Tal vez Entonces Podría servir el plato Con muy poco Sabor No tan fuerte Y poner una salsa Aparte Eso es lo que se hace En muchas cocinas Pones la salsa Aparte por si quieres Darle un sabor Más fuerte al platillo Y así A los que les gusta Picante Tienen una salsa Picante Salada Y grasosa Que es como La salsa chimichurri Oh, sí De hecho Una salsa picante Y una chimichurri Sería perfecta Porque la chimichurri Es súper grasosa Y súper rica Para las carnes Solo mi propia opinión No fijarse No lo fijas Puedes 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 O tal vez Podría poner Acompañamientos Suaves Y fuertes Dependiendo de la persona Podría ser Y ya Eso fue todo Llegó Comió Y se fue ¿Qué onda Con la cara De él? ¿Lo quiere destrozar O qué? ¿Qué le pasa En la cara A Gova? Lo quiere matar Si lo llamamos De nuevo Eso sería Malévolo Paimon No lo hagas No vamos a hacer eso ¿Qué es Paimon? Está llorando Ok Creo que Aquí hay una escena Oculta Que no todos van a entender Si no vieron el video De Gova Siendo Dios Porque Gova Estaba Por alguna razón Estaba muy Muy Interesado En saludarlo En estar cerca De él Y hasta Le pelaba Los ojos Así como De que chingados ¿Por qué no me saluda? Como si Le estuviera diciendo Mira Soy yo El dios antiguo Que soy en este Cuerpo mortal Ahora O algo así Y Está triste Porque no lo reconoció Porque en algún momento Ahí se veía una imagen Donde Gova Estaba O el dios Gova Estaba descendido De los cielos Con los De más adeptos Seguramente Incluido Deseado Tu viste En algún lugar Por ahí Uy Ya tiene una idea Ok Ya viene la final Ok Ya va a ser la final Ok Vamos a ver Tal vez ella gana Lo mejor es que ella gane Creo En la terraza ¿Cuál terraza? ¿What? Nada más me dijo La terraza Ah ya Ah Entre 10 a 14 Ok Hay que esperar Vamos a esperar Entre 10 a 14 Entre 10 Pero de mañana Ah no espera Bueno ¿Cómo va a ser El día de mañana? Vamos a hacer Una pequeña parada técnica Porque Tengo mucha energía Vamos a hacer Un par de Corridas En el dominio De Hielo Sí El hielo está bien Porque necesito Mejorar Jack Necesito Que no tenga Tanta vida Porque ya tiene Demasiada vida Necesito Menos vida Más ataque Y así no me han salido Todavía los Artefactos Necesito Mejorarla Cuanto antes Creo que puedo hacer Dos corridas O tres Pás o menos Las que Quedan Sí Las que Unas dos o tres Concentradas Obviamente Vamos a prender esto Ah no se prendió ¿Qué rayos está pasando? Fish Oh no Tiene nivel 60 Se va a morir Oh no Nuestro healer Tiene nivel 60 Bueno Tenemos también Un Un benefit Eso es bueno Pero Fish No va a poder hacer nada Bueno Fish Y Fish 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 Y tenemos aquí otro Fish también Básicamente en el equipo Hay dos fish Muere maldito Ok Tener cuidado con eso Oh aquí está Yes El pequenino es nuestro Es nuestro Muere Bien Se lo aventamos a la cara Perfecto No 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 comiense a girar No comiense a girar Muérete 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 Y su olor También Ok Fish No se murió Yo pensé que sí se iba a morir Pero se supo mantener a la distancia Solamente con que no le peguen una sola vez Con eso es suficiente Para que no se muera Ataque Oh rayos Defensa Defensa Siempre me salen mal Vida Ataque Nah Este no está muy bueno ¿Ya no vamos a hacer otro run? No creo que ya no ¿Verdad? No Ya se fue creo Vamos a ver Vamos a ver que me sale A veces algo bueno Necesito algo bueno Por favor Al menos es mucho más rápido Con el truco que me enseñaron Que es utilizar siempre Las concentradas Porque tengo un montón De los materiales necesarios Para ser concentradas Vamos a prenderle las dos cositas aquí Y A esperar Mientras Bueno ya Le digo Otro Diluc Ok Nice Otro Diluc Master Diluc Motherfucker Ok Vamos Vamos allá Es un Diluc 80 Yo tengo prioridad Compadre Lamentablemente Perdiste la pelea De los niveles Vas a cambiar Ok Ya Tenemos dos healers Eso está perfecto No Está bien Que lleves otro healer Wow Wow Bueno Hu Tao Es mucho mejor Hu Tao con Bennett Es un combo destructivo Yes El único problema De Hu Tao Es que se le baja Mucho la vida Pero con un Bennett Constantemente poniendo Su ulti Constantemente Todo el maldito tiempo Eso sería genial Darle Vamos Vamos No lo dejamos Ah no Ahí está Qué rápido Uh Lo que baja La puta Es una monstruosidad El pequeñito Mátenlo Mátenlo primero Voy a darle Oh Desde aquí Para que le pegue El ascenso Nice La última explosión Del pájaro Es lo que más baja Ya se murió Pajarito Y salmones Básicamente Esa última Se podría llamar Cielo y agua Oh 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 shit Porque involucra Involucra Un animal Del agua Y un Fénix del cielo Se ve genial Le cae un montón De truchas Eso se ve Perfecto Muere Oh shit Oh Miren Todos los rayos Que estamos Vendiendo de fuego Qué rayos Ya está muerto No Pescado Yes Por costumbre Casi siempre Le pico a la derecha Debo reacostumbrarme A picar a la izquierda Mejor Ok Un reloj Ah Defensa No ¿Por qué? Oh Este está bien Daño crítico Ataque Este está bien Es una buena pluma Podría empezar A mejorar Eso Si me saliera Con probabilidad Crítica Uff Sería excelente Uff 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 Sería bien bonito Vamos a ponerles En el chat Otra vez Fish Fish Que lo vean Que lo admiren You got the fish Fish Yum Sushi power Take up Bite Take a bite It's hot though Está un poquito caliente Pero Sabrosón ¿Ya se le fue la armadura? Sí Ya ¿Dónde está el pequeñín? Oh Ahí está Estaba atrapado Entre todo el desmadre Vamos a quemarlos A los dos Ok Vamos a tirarle Una ulti Por aquí Yes Muere maldito Muere Muere Oh Se me está bajando mucho la vida Me congelo Ah Que se muera rápido Me congelo Ah Bueno Vamos a calentarnos un poquito Me tiro útiles aquí Uy Yes Lo hicimos volar Ok Esta era mi última Resina Así que Ya Estuvo bien Fueron unos Fueron unos runs Muy rápidos Con un buen equipo Esto se hace súper rápido Es genial Vamos a craftear Otros Otros de estos Aprovechando Ah Y también voy a ir a mi Tetera Mi relaja la raja Hace tiempo que no voy A ver si no tengo la energía otra vez llena Y desperdiciándola Eso es muy malo Que se desperdicie la energía adéptica Es muy malo Porque ustedes lo pueden invertir en libros En Cosa para mejorar artefactos Es súper útil A ver Vamos a fabricar aquí Dos de estos Yes Por favor Yes Ah huevo Nice Vamos También de rápido Aquí Antes de retomar la misión Y Ver el final Del evento ¿Quién ganará? No sé Esto va a estar muy interesante El final del evento Va a estar muy animado Va a haber mucha comida Supongo yo Como debería de ser No porque se supone Que es el Es un Oh shit Estaba casi lleno Oh ya tenemos a Diona Maxeda Ok Somos amigos de Diona De la gatita Somos amigos de la gatita La miau A ver vamos a comparar un par de cositas con esto Porque tengo un montón de energía Eh ¿Dónde era? Ah era aquí ¿no? Mmm Primero libros Necesito un montón Un montón de libros Oh me lo gasté todo en libros What the fuck Bueno después es en ungüentos Después vamos a ir por los ungüentos El ungüento y la esencia Porque si necesito estar Mejorando Constantemente artefactos De forma constante Papá Vamos a agarrar un par de flores Que sea ¿no? Ahorita creo que No necesito nada más Solamente esto Por raro Las flores Chin chin Son buenas Unas cuantas colas de caballo Ok Está bien La zanahoria Para una buena visión Las balbayas Chiles Yueyun Zanahoria Vamos a poner más chiles Porque siempre se dicen chiles Y una zanahoria Yes Ya con eso Ok Ahora ¿dónde rayos estaba el...? Ah Sí, sí, sí Tengo que ir aquí Mmm ¿Dónde rayos? Ah sí Es en Lio ¿Verdad? Bueno ya hicimos un par de misiones Seguramente pasó un poco más de tiempo Así que creo que solamente hay que venir acá y esperar Habrá que esperar menos tiempo al menos Pasó un poquito más de tiempo A ver, ya es de noche de hecho Ya solamente hay que adelantarlo un poquito más hacia el día Entre 10 y 14 Uh, ok Sí, pasó justamente desde aquí hasta acá Fue un buen cambio Desde 10, ¿no? Desde aquí Justo en el día Nice Ok, preparados y listos para comer Sí Voy a hacerlo volando mejor Es más rápido Vamos a ir a la competición Debería empezar de pronto Yes, vamos A comer ¡Yay! Pai Limón Vamos, Pai Limón Pai Limón Pai Limón Pai Limón Ella va a estar auspiciando el evento Este evento es traído a ti por Liue Chixing En colaboración con un número de empresas participantes La competición se dividida en la fase de selección y las finales La selección ya la pasó Shang-Ling, ¿no? Entonces solo queda la final Ella contra él Y ya Vean Y todos perdieron Y yo no participo Yo me quedo ahí nada más parado Viendo Ok Sí, 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 sí Jueces Ningguang Y también Gouba El dios Gouba Va a ser un juez Yes Señorita Kiching Y aún así El tío Tian El tío ¿Diez personas al azar del público? What the fuck? Ok Van a elegir personas del público también Sí Van a cocinar en vivo Así como Masterchef Sí, Chef Sí, Chef Smiley Yan Xiao Es un gran evento No leches porras Paimol Estás arruinando la presentación a Shang-Ling Y Gouba Misteriosa Gouba, el dios Gouba Contestantes Por favor, repite después Como finalista del concurso de Chefs Supremos Juro solemnemente comprometerme al máximo Competir limpiamente Y cumplir con todos los procedimientos del concurso Y no hacer llorar a Gouba Pobrecito no se acordó de él Y ponerle mucho chile a la comida Está súper nervioso el vato Transparencia Oh, pueden cambiar el tema Ok Ok Nacido Uh, nacido de la tierra y el agua Fuck Sí Ok, pero ¿qué tienes que preparar? Mariscos y verduras Mariscos y verduras La elección es de Gouba Les dan ingredientes limitados Ok Shit No le vamos a tener que ayudar o sí Vamos Shang-Ling Gouba 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 lo va a hacer ¿Qué? ¿Tengo que hacerlo yo? Oh, no Oh, no Ok ¿Cómo? ¿Prenderla? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Esta es la... Mi estufa? Oh, sí, sí es mi estufa Ah, sal Ok Voy a pisar Voy a pisar todo esto Eh, le vamos a dar azúcar a ella El sonriente ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Cocinar Espera, ¿qué dijo? Dijo algo de... Oh, tengo que... Yo elegir el platillo ¿Es neta? What the fuck Recoger... Mermelada y azúcar Haz unos camarones de cristal deliciosos Ah, ya Camarones de cristal A ver... ¿Dónde están los camarones de cristal? ¿Dónde están estos? Yes Y... ¿Lo puedo hacer con shing shu? ¿No es... ¿No es... ¿Trampa? No sé No creo Espera Oh, no Me salió el especial Es cierto Ese no es el normal Ahí está Ese sí es Camarones de cristal deliciosos Ok, nice Y ya Eso es todo Una pizca de sal Ok, sal Tiras de tres sabores Tiras de tres sabores ¿Cuáles eran las tiras de tres sabores? Vamos a ganarles el desgraciado Tiras... ¿Cuáles eran las tiras de tres sabores? No, no era el lángote color No Se veía colorido el platillo ¿No? ¿Dónde rayos están tiras de tres sabores? Tiras... De tres... Tiras... Tiras... ¿Tiras de tres sabores? ¿Tortilla de tres sabores? No Ah, aquí está Tiras de tres sabores Uh, y se ve delicioso ¿Eh? Mmm Con una pizca de sal ¡Oh! Es de... Xinjiang también Ok, vamos a ponérselo Xinjiang nos va a ayudar ¿Me salió lo especial? Ah, no Este es normal, ¿no? Sí Nice Delicioso Chuyun chili chicken Es el evento principal Ok Pimienta Ok Vamos a ponerle pimienta A... Chile yuayun Ok, va Vamos a hacer el chile yuayun ¿Dónde rayos está el chile yuayun? Chile yuayun Chile, 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 chile Podríamos hacer una tentación de adeptus Y ganar la competencia con eso Nada le puede ganar una tentación de adeptus Guoba de yuayun Espera, ¿qué? Este no es un chile de yuayun Este es un guoba ¿Qué? ¿Qué? Guoba de yuayun What the fuck Esto como... ¿Cómo funciona? Ok Chile de yuayun Chile... ¿No será que sí es el guoba? No veo el chile de yuayun Creo que sí es el guoba Vamos a hacerle guoba A ver qué me dicen A ver qué me dicen Oh, y Xiangling es la que lo hace perfecto Ok Nice ¿Ese era el que querían? No, no el que querían Haz un pollo al chile yuayun Oh, shit Un pollo al chile yuayun Ok Pollo al chile yuayun Ahm... Pollo, pollo, pollo Pollo, 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 pollo Pollo, pollo 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 No Pollo What the fuck ¿Dónde está? Pollo 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 asado con miel Nah Pollo Pollo al chile yuayun Aquí está Ya lo vi Y suele que hacerlo delicioso, ¿no? Ah, también Xiangling es la que Lo hace perfecto Ok Me confundí con los dos Porque el guoba sería perfecto también, ¿no? Ok, ya está Ya Ya le gané Ya le gané ¿Qué? Lo está distrayendo Lo distrae, lo distrae Sí, lo está distrayendo Porque, oh, creo que la cagué en algún ingrediente, ¿no? Creo que sí No, no lo ayuden Un individuo Pero esto Es como si Xiangling lo estuviera ayudando Guoba El asistente es inútil Qué cruel Drama ¿Qué? O sea que se viene a ayudar, ¿no? Básicamente Ok Y su asistente es más como familia Ok Xiangling prepara Todos sus propios Ellos Todo lo que su asistente hará es Ocasionalmente proporcionar una fuente de fuego Fuego Los movimientos de baile Es el baile Para que la comida se va bien Es imparcial Lo sabía Guoba Guoba es un dios justo También Guoba es bueno No Ajá Césamente Ese es alguien que ha hecho a Yen Chao en Wong Shu In antes. Él es un excelente chef, y quiero que esto sea una competición entre los mejores que tenemos que traer. Lo veo. Hum... Lo más divertido. Uncle Tian, ¿cuál es tu opinión? No tengo objeciones. Es un honor y un privilegio ver a dos contestantes tan dedicados a tener una contesta de fiesta. Hum... El juez y el oficiador aceptan esta explicación. Dejala la competición continuar. Yen Chao, ¿estás bien? No sé qué está mal conmigo. Nunca he estado tan nervioso en mi vida. Mira, mis manos no van a parar de temblar. No, no dejo de temblar. Me tiembla el culito. Tienes fácil. He estado allí antes. Puedo ayudar. Tienes que decirle una lengua de tu cabeza en tu cabeza. O... Pienes algunas memorias felices sobre tu padre. Memorias felices. Todo ha sido traumático. ¿Por qué mi padre? Eso es un poco específico. Específico. Porque eso es lo que hago. ¿Por qué no? ¿Por qué no con mi madre? Mmm... ¡Bala! ¡Bala! O piensa en Gova. Él te intenta animar. ¡Bala! ¡Bala! Uh... I guess I'll think of my mom then. Uh... Y mi madre. Jajaja. I'll be fine. Don't hold up your own dishes on my account. Ok. Nothing's being held up. I'm finished already. Ya termine. Huh? What the fuck? Then I need to focus up and win this thing. There you go. That's the attitude we want. Yes. You're a very capable chef, Yenxiao. So come on. Show everyone what you're made of. Just like you showed us last time at Wangshu Inn. Wangshu. Yes. You're right. I can do this. I can do this. Thank you, Xiangling. And thanks to your... Well, thanks. Time for me to get cooking. Baa! Baa! Guoba está muy feliz. Time's up! Ok. Both contestants have not finished cooking. I would like to invite them to present their dishes to the judges for evaluation. Ok. We will proceed in the order that the contestants finished. Xiangling, please describe your dish. My dish is... Jiuyun chili chicken with sides of triple layered consomme and crystal shrimp. Uh! Wow! The theme is... Of earth and water born. Which includes land and sea. In other words, Planned animals, fowl and sea. Carne, ave and marisco. Ok. Nice. My main dish, Jiuyun chili chicken, Is a combination of fowl and chilies. Jiuyun chilies capture the essence of the mountains where they grow. And fowl is a gift from the heavens. Triple layered consomme also uses fowl. Uh! Me entra hambre! Uh! Hey Paimo! Todo lo que tenga que ver con comida. Paimo esta simplemente asombrado. Uh! Es como un póster con camarones Oh, qué rico Uh, Dios Mi plato es Oh, tentación de Adeptus Lo sabía Sabía que la tentación de Adeptus iba a ganar No mames No se puede comparar nada con una tentación de Adeptus Es lo más puerco y delicioso que puede haber Lo que más te da fuerza Qué delicia Adeptus Temptation es un plato muy amado en Liyue Y como chef de Wong Shu In Yo siempre estoy orgulloso de ofrecer esto como el plato especialista de nuestro menú Damn, chécate esa cosa Obviamente se ve así como que caricaturizado, ¿no? Pero me puedo imaginar cómo se podría ver el verdadero platillo y Uff, qué rico Jamano ahumado Cangrejo Carne fresca Y Matsutake Matsutake Oh, qué rico El tipo también sabe mucho de cocina Gold and shrimp balls Es un clásico de tiempo honrado Lo amado por todos Gold and shrimp balls Wow Oh 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 Pure bliss La cara de guoba Lo dice todo Paimon puede sentirlo desde la calle aquí Está driving a Paimon crazy No te lo vayas a comer, Paimon Tranquila Tranquila Tiene que probar primero los jueces Y luego ya 10 personas van a probarlo Very impressive Both contestants are well considered Expertly made And truly delicious I'm gonna have another golden shrimp Um, I mean I shall have to sample both contestants Dice once more before I can reach a verdict Oh, no Es la debilidad de que Ching Es su debilidad Los camarones en ese platillo Es su platillo favorito Oh, no Creo que ya se ganó esa Ya se ganó esa jueza Now, Xiangling has taken an interesting approach here She's chosen a cold dish as her main I have to say That's a bold move It's also a unique take on Jueyun chili chicken Although the dish as a whole is served cold The chili peppers have been stir-fried So they're still just a little warm on the inside You get a nice crunch as you bite it Oh, que rico You get the spicyness and warmth all coming in together And then just a hint of that wonderful pepperiness to top it all off Uh This Adeptus Temptation is quite exceptional The triple layer consomme is also a very superlative contribution Excellent flavor Well balanced between sweet and savory Yes, the standard is very high Okay, Ningguang están en un punto intermedio Ya nos ganamos al viejito con Xiangling Pero ya perdimos a Kiching Definitivamente porque el otro chef ofreció su platillo favorito Judges of the Select panel Bien Y ahora vienen los votos de la gente también, ¿no? Also, the organizing committee has selected today's audience judges And they are no longer valorating the dishes Okay Everyone who's been lucky enough to sample today's dishes Please consider and cast your vote independently Uh, okay Uh, why are we not involved in this Why didn't they pick us to be judges Because we're friends of Xiangling Paimon has buckets of passion And bottles of expertise when it comes to food Uh, if they don't want to, Paimon It's their loss Se emperrola, Paimon Se emperrola, pinche Paimon Porque no le dieron de comer Pinche puerquita Tranquila, Paimon, te cocinaré lo mismo más tarde Yipi Yipi Es una manipuladora, solo lo hace por la comida Uh, votación final Oh, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? I now invite Ningguang to take the floor and announce the results of the Masterful Chefs Finals Masterful Chefs It is my pleasure to announce that the winner of the Masterful Chefs Finals is... Wow ¿Cuánto que va a ser Wow Oh, va lentamente El ganador es... Wow Paimon ¿El ganador es el aventurero? Oh, por un solo voto, y fue el voto de Goba, ¿no? Wow Y Goba ahí, nada más, todo feliz ¿Qué? ¿Por qué fue tan cerca? Porque, pues, el tipo lo hizo bastante bien Se fue por el platillo favorito de... ¿Qué ching? Yan Xiao también es un gran chef, sí Ah, ahí está Ah, lo sabía Fue un contesto cerca Pero tenemos un ganador Lua Harbor, Xiangling Has beat Dihua Marshes, Yen Xiao By just one vote Un voto, nada más, wow There can only be one winner But the fact that this was so close Shows just how much both of these outstanding chefs managed to impress our judges Thank you both for your stellar contributions here today A big thank you to all the audience for being here today Especially those who have come from far and wide As oficiator I declare the result of this competition to be fair and valid Thus bringing the masterful chef's final to a close Okay, Xiangling fue la chef suprema Y también Mingouba, ¿no? También se lo llevo El premio Si no hubiera sido por la ayuda de Gouba Yanfei no hubiera llegado tan lejos también No, digo, no Yanfei Y recuerda tomar todas tus pertenencias personales conmigo ¡Vamos! ¡Vamos a ver y mirad! ¡Vamos! ¡Asaltemos la mesa! Hay que agarrar las sobras Oh, ¿qué fue eso? Creo que se siente culpable por haber votado en contra de ella, ¿no? Sí, lo más seguro es que sí se siente un poco culpable Parece que me gané esta vez, Yanxiao Pero aún me gustaría probar tus alimentos, si eso está bien ¡Un poco de sportsmanship! ¡Claro! Voy a probar los de vosotros también ¡Cada quien va a probar los del otro! ¡Nice! Eso es deporteridad Oh, realmente exquisito No hay duda en mi mente por qué eres el ganador aquí Eso me recuerda un poco a Food Wars, ¿no? Un poquito Nada más que aquí Cuando los jueces probaron la comida No se les rompió la ropa, nada parecido ¡Mmm! Esta tentación Adeptus es realmente buena Es tan fresa que casi me moví a llorar ¡Oh! Bueno, solo me da a mostrar que tienes un sabor Para las cosas más bienes en la vida ¡No, no! ¡No, no! ¡Me has hecho todo mal! ¡Suscríbete a un pequeño restaurante de adeptos también! ¡Suscríbete a todo lo que entiendo! ¡Bah! 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 ¿Es eso correcto? ¡Hum! He oído que te has conocido por tu aproximación experimental A la cocina Y... ¡Tienes todo sobre comida fancy y exclusiva! ¡Mmm! Nunca pensé que te has hecho tu tiempo en una pequeña cocina ¡Hum! ¡Ah! ¡Ah! Con placer Y con placer También a Gooba ¡Eso es el tipo de competición que estoy feliz de tener! ¡Vamos a estar en contacto! ¡Para que podamos encontrar un poco tiempo en el futuro también! ¡Jeje! ¡Eh! ¡Tipos de trade! Intercambiar recetas Y también pasármelas a mí Eso sería genial Nada más digo ¡Aún mejores! ¡Yes! ¡All right! ¡Deal! ¡Deal! Gooba Dijo Ok Paimon no sé Creo que no Paimon es tan cabronada Uh, le va a cocinar Ok Solo prometele un poco de cocina Comida y así contentas a Paimon Que básica eres Paimon Oh, uh El organizador dijo que Yen Shao y yo Necesitamos ir a registrar Nuestras adresas de entrega Aparentemente Se van a dar un pack exclusivo De ingredientes Y el dinero de precios En un día de tarde Así que necesito ir a mover Oh, el dinero del premio Nice Va a poder abrir un restaurante Con eso, ¿no? O no sé Será mucho el dinero del premio Oh, Shao Ling Parece realmente feliz Parece que Kuching Y Ningguang Se fueron Ah, la estatua es cierto Se nos había olvidado por completo La estatua Por hacer toda la comida Se nos olvidó la estatua Rayos, vamos por la estatua ¿Dónde está? La viejita de Madame Ping A ver Vamos por Las flores primero Necesito muchas flores Ok Y Estas también Estas aquí Y estas de acá Yes Estas dos Nice Ok ¿Dónde está la estatua? Estaba por acá, ¿no? Espera ¿La movieron? ¿La movieron? ¿No estaba antes ahí o sí? A ver Espera ¿Qué? ¿Esa es allá? Hacia acá ¿What? Espera ¿Dónde? ¿Dónde está? Ah, aquí está Que ching Creo que se siente culpable Por haber votado en contra de Xiangling Se entiende, ¿no? Porque era su platillo favorito Así está culpable Se siente culpable Oh, Dios Kuching ¿Qué hiciste? La traicionaste Me encontraron Que ching parece pensativo Un aprieto Sí, sé que votaste por él Porque era tu platillo favorito ¿Entonces estás frustrado Porque no puedes volver Y votar por Xiangling? No, eso es lo que Aún sí ganó Como juez Tengo un trato Para permanecer objetiva Hice mi decisión Después de pensarlo Muy cuidadosamente Y mi consciencia Está clara O sea, su conciencia Como juez Está tranquila Pero su conciencia Como amiga Y como tal vez Amante potencial De Xiangling No Xiangling es mi amigo Pues si quieres decirle No se supone Que es un secreto A lo que voten los jueces Pero bueno Si tú quieres decirle No se supone Yo voté Básicamente En mi opinión Como contestante Xiangling No puede ser capaz De apreciar esto Y no sé Cómo lidiar Con la gente De su temperament Voté por tu Competencia No es gran problema Solo decirlo Como viene naturalmente Xiangling No se preocupa No se preocupa Con ese tipo de cosas Y en cualquier caso Aún ganó En el final Te odio Perra maldita Psh Cachetada Oh hey Aquí estás He estado Buscando a ti Hace años Xiangling Hay algo Que necesito decirle ¿Hm? ¿Qué es? ¿Qué pasó? Mi abuelo Siempre me dijo En el contexto De comida Siempre seguimos Tu corazón ¿Qué es decir? Que en gastronomical Dispuciones O en realidad Competiciones Uno debe Hacer votar Por la partida Que se acuerdan De acuerdo Esta decisión Debería basada En uno Honestos Pensamientos No Influen De cualquier External Factor De verdad De verdad Esa es la opinión De mi abuelo Pero Tengo que decir Estoy inclinada A pensar Que tenía un punto Ok Entonces Entonces En el momento De que soy Tu amigo Te acercito Mi voto Por la Adeptación De la Temptación De las Albóndigas De camarón Dorado ¿Verdad? Era muy obvio ¿No? Bueno Quizás 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 Votar Un poco ¿Han? ¿Han? Votaste por quien Quieres Y eso Es totalmente Ok En realidad Es exactamente Como debería De O sea ¿Cómo Podría ser Una competición Exactamente No se puede Votar por los amigos Nada más Porque si ¿Bad friend? No 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 ¿No Dije ¿Alredi? I love This about you You're just so Conscientious About everything Half-baked Feedback Just isn't Meaningful To me At this stage Seeking Reassurance Is what Novices Do And it's been A long time Since I was A novice The way forward From today Will only Get more challenging As will The dishes I'll need to cook Honestly I'll need friends Like you Along the way Ok Al final Se siguen Llevando bien ¿No? No pasó nada You have A strong Sense Of responsability Kuching But you know Not everything Is always About responsibility Yes You're a Chi-Sing But you're also You, Kuching When you're with friends You don't need to think About everything So thoroughly You know That's what Ningguang's like Right? Yes Bego's always Telling you About how well She gets along With Ningguang They So you see Ningguang's Kind of bold And that she Doesn't let Your identity And reputation Get in the way Of her ability To have a good time You can take A leap out of Her book Outside of work It's time to let go And relax Hmm Hmm No debe ser tan estricta Contigo misma Si Shangling ha dado un El clavo Traveler Shongling Yai Ah, es cierto La estatua Si, vamos La estatua Ya hubo mucha comida Debería estar Completamente roto, ¿no? Hubo mucha, mucha comida Mucha tragas Debería estar Completamente roto Despansurrado Vamos Vamos allá Si no está roto En este momento Yo misma lo voy a romper Maldita sea Me voy a encargar de ello Diluc Dale Con El Pescado Trágate esto La cocina De Diluc Hace falta pegarle Con un pescado No dimos todo Al cocinar O tal vez La estatua No debe ser despertada ¿Qué tal si es un dios Cataclismico? Una cosa así Y acaba con la humanidad Ajá Y luego Ya esperamos mucho Pues sí Estamos pacientes Estamos pacientes ¿Qué? Oh, la receta Ok Oh, una receta nueva Yo la quiero Yo la quiero Sí Oh, creo que esa es La última receta Que necesitamos Para romper la roca Shangli Sí Sí, yo la quiero hacer La quiero aprender Oh, sí Como si tú Cocinaras Paimon Muy bien Pero no te la pondré Fácil Otra competencia En serio Yo también soy Un patrón De las hornillas Qué demonios Gova es El patrón De las hornillas Sí, las receta Todas Todas Comida No podríamos No podríamos Limitar Unas fracciones De poder culinario Agresiva Pisces Mi Piemon Agresiva Imediatamente Así como De competencia A competencia Te parto A tu madre Y luego Ah no Me equivoqué Lo siento Lo siento Pinche paimón agresivo Lárgate a cocinar Che paimón Grosera Che paimón grosera Si bien grosera la pinche paimón Panecillos de maíz Con tu jefa en tanga Ay wey no manches Ese platillo se escucha bien ¿Dónde los hago? Por aquí donde cocinar Cuchín ¿Quién sabe? A ver Cuchín ¿Dónde cocino? Oh rayos me caí ¿Dónde puedo cocinar? ¿Alguien me presta una estufa? ¿Hay una estufa por aquí? Ah espera tiene que haber una estufa por aquí Oh si aquí hay Yes aquí puedo cocinar Panecillos de maíz con carne picante Oh se escucha rico Uh protección de escudo Eso está bien Eso está bien Ok Panecillos Panecillos Ok Oye está muy fácil de hacer Wow Está súper fácil de hacer Esto se consigue súper sencillo El repollo también es súper fácil de conseguir El chile yoyun también es súper fácil de conseguir La carne también Este platillo lo podría estar haciendo constantemente Rayos Es súper fácil de hacerlo Oh damn Voy a cocinar un montón de estos Un montón ¿Quién puede hacerlo? Noel o Xinjiang Noel para variar No Nice Vamos a hacer unos Unos cuantos ¿No? Porque este es un muy buen platillo Los escudos son muy buenos Si tuviera un Un Song Lee Oh Con un Song Lee Esto sería Simplemente destructivo Sería perfecto Igual con una diona Sería más fuerte Los escudos de la diona O sea Y una diona Escuda bastante bien Nada más digo Escuda y cura Eso sería súper strong Aquí está el platillo Kuching Atáscate Atáscate Kuching Me apresuraré Delicioso Delicioso Exquisito Gourmet Sabroculento ¿Qué es? ¿Qué es ese face? Exquisito Ungo sabrontosárico Yo Yo Tuve un orgasmo Este Mojé los calzones Lo he probado antes Sí, mojó los calzones Apresuraciones ¿Qué ching que de amor se pasó? Estás bien Eso me perturbó un poco Creo que estuvo a punto De reventarle su ropa Es como la visión De Ratatouille Cuando el tipo En la escena final El tipo prueba El platillo Ratatouille Y regresa a sus escenas De cuando era pequeño ¿En serio? Es increíble No tenía la oportunidad De la explicación Antes En realidad Cuando el maestro Hacía las partes De la receta Para mí Realizé Que ya sabía Cómo hacer Esta receta Ok ¿Ya sabías? ¿Pero decir Que podías hacer Esta receta Sin ver La receta Sin ver La receta ¿Cómo se la sabe? Ajá Es una receta Personal De su familia Espera ¿Pero no es esta receta De las notas de Kuching? No creo que esta receta Fue creación de mi abuelo ¿No fue de su abuelo? Mi abuelo Fue un titán de Kuching real Y también un escolar Fue un colectivo de libros viejos Y fue bastante conocido En muchos de los costumbres de Kuching y tradiciones Es una receta Que nos trae Un poco más A la historia Es un poco A los de nosotros De las generaciones De preguntar Estas preguntas Seleccionar Las respuestas Y decidir ¿Qué significan? Desde entonces Mi abuelo Se ha pasado Y me ha creado Para ser un chisín Mi views De rex lapis También se han cambiado En este momento De mito De realidad De mito De realidad Para mí El nombre Rex Lapis Es inextricadamente Acabado Con los recuerdos De mi abuelo Cuando veo Su nombre Se ha escrito Siempre me recuerda De estar En mi abuelo De estudiar En mi abuelo Y mirar Todas sus notas De recetas A su abuelo A Rex Lapis Eso es Demasiado cambio Básicamente estamos Divagando Vamos al punto La roja ya se rompió Voltea para atrás Kuching Es un plato antiguo Que él trataba De restaurar A su origen Pero Desafortunadamente Sin la receta Luz y a ver Bajo 0030 Ok Nunca lo consiguió De forma completa La receta Pero es una receta Mítica Hola Lucía ¿Cómo estamos? Todavía Cada vez Que intentaba cocinarlo Me daba siempre A tener un sabor En el que estaba Aún caliente Las memorias Esto realmente Es el sabor De mi childhood El sabor De mi infancia ¿Eso antiguo? ¿Es un pano de horno Tal vez? No sé Panecillos de maíz Aún así se escucha rico Bueno Al menos En mi familia Es Mi papá Tiene un avión Bajo 0033 Y supuestamente Ha sido Pasado De esa manera Por generaciones Pero también Sería bueno Tener una esposa Como Xiangling Que te cocine Y que te cocine Rico También Panecillos de maíz Y además Xiangling Es un paquete Dos por uno Porque te llevas A Xiangling Y te llegas A Guoba También Te llevas Al pinche oso Acariciable Y abrazable Y justamente Ahí está Guoba También Guoba La primera vez Que lo conoció Es cierto Le dio de comer A Guoba Esa cosa Cuando apenas Era Cuando apenas Había dejado De ser un dios ¿Cómo te encontraste? Uh Guoba es un dios Lo van a revelar Sí Sí Por eso le recordó Tanto a Sus viejos tiempos A Guoba También Porque era Lo que él comía Antes La piedra La piedra Guoba Era La Oh Sí Lo sabía Guoba es un dios Yes Y lo van a revelar Públicamente Es Guoba Sí Él es el dios Es Guoba Yes En la cara De todos los no creyentes En su cara Teos Guoba es un dios Es un dios XD Es el dios De la comida Sí Así es Lucía Es el dios Que nos alimenta Todos Guoba Todopoderoso Cada vez que le Recemos A alguien Hay que rezar La guoba Lara Su puta cara El guoba Lara Y la vieja Lo sabía Pero nunca Nos dijo Vieja Traicionera ¿Por qué Nunca nos dijo Vieja Granny Look Granny La guoba La guoba La guoba Esa es la guoba No debiste saltarte Los diálogos Son demasiado interesantes Madame Ping Aparte lo sabía Porque ella es un adeptus Básicamente La santa El patrón De las hornillas Se parece a Guoba No No se parece a Guoba Es Guoba Paimon Oh De verdad Lo hace Después Guoba Es el dios De Vincent El trono de las hornillas Porque básicamente Él es el que Prende las hornillas Con su fuego Le enseñó A cocinar A las personas De antaño De hace miles De años ¿Con esa cara Es una deidad? Esa cara De deidad Miren Esa maldita Cara de deidad Esa Es la cara De un verdadero dios Un dios Todopoderoso Que te pueda Aplastar Con tan solo Chasquear los dedos Como si tuviera Las piedras del infinito Una cosa así Las gemas del infinito Son de Guoba En cada uno De sus gomas Sí y no O sea Básicamente No es necesario Todo el evento Sino Ok Como le dimos Un platillo Super rico A Keqing Y él recordó Su infancia Eso fue también Lo que despertó La roca No Resumen La pasión Los panecillos Deliciosos panecillos Esa es la fuerza Esa es la fuerza Que es la pura Gourmet Sommelier Más Es muy emocionante Pero es más Un ejercicio De pasión Que de deseo Sabro Sabro No es un consejo Exquisito Exquisito Sabro Culentos Sáurico Pero Cuando lo comió Eso Reventó La piedra Completamente Nostalgia Recibiendo Una respuesta A la pregunta Ella también Gain Una cosa Mucho Más preciosa Nostalgia ¿Por qué Rayo se ve Como un superhéroe? Es como Gouba Pero se ve Como un superhéroe Tiene como Una máscara No sé Qué rayos Es eso Parece una Máscara De superhéroe Super Gouba El rescate Maldita sea Bien Aquí está El verdadero Y él nos pudo matar En cualquier segundo Que él hubiera deseado Gouba Yo los pude haber matado Pendejos Pero decidí Dejarlos con vida Porque ustedes Son muy graciosos Ustedes me hacen reír Son como Mis títeres Más básicamente Somos sus títeres Solamente estamos Para hacerlo feliz En cuanto lo hagamos Sentir triste O Enojado Básicamente Vamos a morir Completamente todos Él puede erradicar Toda la existencia De la faz De la Tierra ¿Cómo se siente Ver una estatua De ti Desde tus días Majestuoso Tenía escudos En las patas O como se llaman Esas cosas Que tienen las Son patas ¿No? O manos No sé No sé si se Puedan considerar Patas o manos Pero bueno En sus extremidades Tenía esas cosas Que parecen escudos Damn Se ve perrísimo Y también tenía Como que un bigote No sé ¿Qué rayos es eso? ¿Es un bigote? Gova no tiene ese bigote Y es de gloria Shangling está sorda No escuchaste nada De lo que dijo Era un dios Era un dios Un maldito Dios Un dios Que le pudo haber Puesto en su madre A Song Lee Y hasta la Shogun Raiden Al mismo tiempo Nada más Con cada mano Los agarraba Los dos Y los quemaba En la cara Súper poderoso Y sabroso Y regordete Ah, es que todavía No han puesto La historia completa En el juego ¿Verdad? Hasta que la veamos Vamos a entender Qué onda Pero básicamente Gova lo que hizo Fue es que Era una debida Muy fuerte Como todos sabemos Pero vio que había Mucha hambruna En el mundo Así que decidió Sacrificar sus poderes Para alimentar la tierra Y que todos los cultivos Nacían Y así es como Básicamente Él Creó la humanidad Y la civilización Como la conocemos ahora Todo se lo deben A Gova Malditos Malagradecidos Sequillas, inundaciones Lluvias torrenciales Huracanes Terremotos Tsunamis Incendios Plagas Tu abuela En tanga Todo eso Es muy detrimental Para la tierra Todo eso Afecta a la tierra Los males Que nunca se han enfrentado A la historia Y a ganar en el futuro Si parece superhéroe Si parece superhéroe Que rayos Es una máscara De superhéroe Que demonios Tiene guantes Creo que son guantes Esas cosas que tiene ahí Tenía guantes Tenía botas Tenía una máscara Tenía un círculo Wow El trajo la comida Y la cocina Mortales estúpidos Pero back in the age When you did He was the closest Of all the Adepti to the common folk Oh wow Oh, ahora si La vamos a ver otra vez Marchosius God of the stone Marchosius From a spark When stone struck stone He was a god With a great love For humanity And destruction Masiva Yes Millennia ago The people Started to expand Their city They built a dwelling On the plains And called it The Gweili Assembly The stove guard Care greatly For the people Turning himself Into minians Who went into every home Fostering food In solidarity Alike Alas Their home Was taken By a flood The waters Ravage The Gweili Assembly And force The people Back south To leave Descendió De los cielos Maldita sea Though the distance Was not far The journey Was plagued By a terrible storm For a dozen days The Adepti Stayed by their side During this time And the stove guard Cooked In ancient delicacy Flatbread With a meat sauce To stay off The cold And damp Apto para llevar Centuries later Disaster And plague Arose once more Yeah The stove guard Would appear No longer For he placed All of his power Into the land Itself All of his power 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 And his wits Greatly reduced Thus his body Decrease in size Se comprimió Oh si El patrón De las hornillas The stove guard Departió Y Gwobar Was born When he awoke He ate The chili Men's Cornbread Buns Placed On the offering Table By a young lady In yellow Y la pequeña Y la pequeña lady En yellow Era Mini Xianlin Chiquita Muy pequeñita El petro guard Ha desaparecido Pero los servidores Arose A la hora Para descargar Guoba, el máximo dios. Las montañas se alejan. Estamos bendecidos por la buena gracia del cielo. Los años se han pasado. El mundo se transformó. Pero nuestro camino de vida sobrevive. La vida y la fortuna es solo una temporada. Es el momento en que deberíamos enfrentar. La casa se encuentra presente. La purificación se convierte en un legado. A largo tiempo, quizás llegamos. El mito se vuelve leyenda. La leyenda se vuelve roba. La vida humana. Para comer bien es consumir la vitalidad en sí misma. Y una bebida bien es partida de la esencia del mundo. Es una cuestión de importancia. Dije que la gente no puede enfrentar la viajera en adelante. Una comida humilde de maíz y agua. Es también profunda en eso. Y asegurando de que una de sus vidas... Se paga el camino de milenios de historia humana y cultura. Mi querido amigo. Liyue ha cambiado mucho mientras has dormido. Y mirando la prosperidad y la belleza alrededor de nosotros hoy. ¿Te hace sentir dichoso? ¿Te hace sentir dichoso? La prosperidad. Guoba. Esto es un gran negocio. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no dijiste nada? Y él le va a responder. Guaah. 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 Te lo he estado diciendo todo el tiempo. Y tú no me entendías. Mensa. No es quien él era. Lo era. Incluso el poder de la palabra lo evade a él ahora. No es la forma en que te hubiera dicho. sufrido. Pe- ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero? 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 Siangling. No seas triste, Yangling. Dices dos lados a todo. Guaah. Guaah maya perder a muchos de sus facultades formales. Pero. Ahora es como libre de salud como puede. Sin tener un acto que no se 도que. Es una vida muy pacífica la que lleva ahorita Guga, comparado con la que tenía antes de responsabilidad, sacrificio. Ahora es nada más un oso que come y es feliz. Es un buen final para el Dios, ¿no? Pero él ha ido más adelante que nosotros en su viaje. Él tenía tanto sabiduría y corredor. Todo lo que tomó en él, él también estaba listo para irse. Cuidado de él, sácalo a pasear y jugar. Permitele comer, beber y ser feliz. Permitele comer, beber y ser maravilloso. ¡Mi will! ¡Puedes contarme! Xionling, tienes una afinidad adeptiva. Guoba te acompaña porque tiene respeto por ti. Aquí lo doblaron muy mal, ¿eh? Lo tradujeron mal. No lo venera. O sea, como que un Dios va a venerar a una humana. No, 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 no. Tranquilos, tranquilos. No. Y ella dijo, respect for you. O sea, la respeta. No la venera. Venerar es como cuando tú veneras a un Dios, ¿no? O sea, tampoco se pasa. Panecillos de maíz. Él lo creó, sí. Ajá. Exactamente. Y el respeto que se ganó. Respeto. No. No ninguna cosa relativa con los Dioses, ¿eh? No benevolencia, no. Eso es cierto. El gusto de la cocina de una casa siempre trae recuerdos de la casa. Aunque no se recuerda nada. Comer la comida que tú habías cortado, le dio una sensación de familiaridad. Tú tal vez eres la primera persona en la historia para dar al Dios de la cocina la experiencia de ser un cliente satisfecho. Satisfajo al patrón de las hornillas, ¿eh? Es una muy buena chef. Y era una mini chef, porque vieron el tamaño de esa pequeña chef, era una cosita súper pequeña. Tal vez tenía cinco años, cuatro años, y aún así, complació a un dios, o un ex-dios, más bien. Yo también adoro la cocina de Xiangling, ¿ok? Si eso es verdad, no podría ser más feliz. Porque poner un rostro en los ojos de los clientes es lo que somos llamados para hacer. Vocación de los chefs, exactamente. Bueno, entonces, está tarde y todavía tengo cosas que hacer. Es hora de decir adiós. Ok, fue un final feliz, ¿no? Dios mío, lo de Boba, ¿eh? Gran revelación. Bien. Qué loco. Uh, va a poder cocinarle el papá de Xiangling a un adeptus. Ok, eso está bien. Su sueño se va a cumplir. Vamos a despegarle lentamente y ver cómo todos los ciudadanos se van a ir. ¿Qué? ¿Todavía no acaba? Ok. Bueno, ya básicamente la historia como que ya se... Ya tuvo el... La cúspide, ¿no? A ver, igual que... Gova es un maldito dios. Eso me hizo un mindfuck muy cabrón. ¡Hola, papá! ¡Estoy de vuelta! Regresamos. ¡La la la! ¡Oh, no! ¡Glova se ha ido! Oh, Gova se ha ido. Jamás regresará. Mira quién es. ¡Oh! ¡Song Lee! ¡Song Lee! ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Y sí debe reconocer, ¿no? ¡Patrón de las hornillas! ¡Oh! ¡Es tú! ¡Eres tú! ¡Inves! ¡No! O sea, si nada más le hubiéramos preguntado a Song Lee... ¿Quién es el patrón de las hornillas? Él nos hubiera dicho, básicamente. ¡Hola, viejo amigo! ¡Nada! ¡Oh! ¡Buenos días, mi alma! Dado la temporada, se sentía muy fácil de tomar una camisa lectora mientras la comida se está preparada. ¡Muy bien! Yo diría que sí lo reconoció, ¿eh? Porque peló los ojos de una forma muy extraña, igual que los peló con Xiao. Porque Xiao también era un adeptus. ¿Entonces, Gova no recuerda nada, pero todavía puede sentirse cuando algo es familiar? Sí, él siente la familiaridad. Ah, y eran amigos, ¿eh? ¡Wow! Eran amigos. Evocador y sensacional. Ok. Perseguir a la luna 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 Perseguir a la luna